¿Son todos mis malditos hermanos perdidos de Chernobyl? Siempre voy a... Sí, sí, sí Yyyy ¡Hola, Mafia Rosa! ¿Cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un maldito vlog Hoy vamos a visitar el reactor nuclear donde trabajaba mi abuelo Sí, sí, el reactor número 5 que está al lado del reactor número 4 Donde básicamente en el 5 mi abuelo estaba ahí No sé lo que hacía, pero básicamente estaba ahí El caso es que antes de ir al reactor donde trabajaba mi maldito grandfather Vamos a ir a la piscina central de Chernobyl Y os digo que es uno de los sitios más peligrosos y más prohibidos de Chernobyl Por lo cual ahí no vamos a poder hablar muy alto Porque como venga la policía nos hacen así Para cárcel, para cárcel, para cárcel 0,44 Por lo cual hay que irnos ya a la piscina porque aquí estamos demasiado irradiados Este señal nos lo marca bastante claro 0,62, tío ¡Vámonos de aquí! No hemos visto esto en ninguno de los edificios Por lo cual, papá, estamos aquí haciendo un poco la ilegalidad del año Mucho, pero que mucho silencio, ¿vale? Sí, prohibido entrar O sea, en ninguno, en ninguno hemos visto esto Esto era la entrada principal porque es lo más grande Aquí estaba el recibidor, lo más seguro Mirad, ahí estaba el recibidor 100%, o sea, eso es el recibidor La cosa es que lo interesante está en el segundo piso Vale, silencio, papá Hay mucho silencio, ¿eh? Porque como nos piden aquí vamos literal directo a la cárcel Y no es broma, es totalmente ilegal y prohibido entrar a las construcciones de Chernobyl Esto supongo que es la pista de baloncesto Buah, papá, buah Cuidado que hay hielo y como te resbales, la verdad es que creo que madre del amor hermoso Oh, no, oh, no, oh, no, 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 que hardcore O sea, mire la piscina, ¿qué onda era? ¿Cuántos metros hay aquí? Ocho, no hubo, cuota 10 metros, mínimo 10 metros La cosa es que me encantaría subirme allá arriba, tío, pero no hay escaleras Aquí hacían competiciones también, papá 100% porque aquí la gente se tiraba al agua Incluso están las líneas de las carreteras de la piscina Vale, esta es la escalera, supongo Bueno, la escalera súper turbia, ¿eh? Porque yo por esa escalera no bajaría ni aunque viviese aquí esto estuviera en buen estado, ¿eh? Porque es que esto está más empinado, te caes aquí, te rompes cinco huesos Mirad las vistas que se abrían a la maldita ciudad, o sea, esto está en el puro centro Realmente tengo unas ganas de terminar de ver la piscina a fondo No en ese fondo muerto, la verdad Para por fin dirigirnos al reactor nuclear donde trabajaba mi abuelo ¡Vamos! Aquí es básicamente donde la gente guardaba sus cosas ¡Buah! Mira estos dos relojes Estos son los dos relojes que la gente utilizaba para medir cuál de rápido eran ¡Ah, esto te salió una guay! ¡Hala! Esto es para competiciones y 38 años después Sigue estando esto aquí ¿Y esto qué significa? Para niños y para jóvenes, escuela deportiva O sea, más o menos, lo que pasa es que está en otro orden Pero bueno, mafia rusa, la verdad es que este es uno de los sitios más curiosos de todo Chernobyl Por lo cual, papá, es hora de irnos al reactor Es bastante duro ver estas imágenes porque es que aquí había niños felices jugando Inclusivamente el día después de que haya sido la explosión Porque a la gente la evacuaban desde las 2 pm, o sea, desde las 14 hasta las 17.00 Del mismo 28, es decir, si el reactor explotó a la 1, pues a la gente la evacuaban desde las 14 hasta las 17.00 Y obviamente podía haber estado gente aquí después de la explosión Pero bueno, papá, ahora sí que sí, nada más que decir Nos vamos al reactor donde posiblemente, según la información, trabajaba mi abuelo Nos acercamos más y más y más y sigue picando esta vaina, ¿eh? 24 Fijaros cuántas malditas antenas hay, o sea, ahí está el reactor número 4 Y eso que estamos viendo ahí justamente es el reactor número 5 que no se llegó a construir Por razones que obviamente son entendibles Acabamos de llevar Justamente ese es el reactor número 5 donde trabajaba mi abuelo Aunque veáis bastantes gruas justamente por ahí, no se está construyendo Está muy cerca del reactor, ese es el 4, ese es el que explotó Y ese es el 5 donde trabajaba mi abuelo ¡Olé! ¡Olé! ¡Bien! Y tú, viejo amigo, por favor, cállate 0,74, 7 veces más de normal Bueno, tampoco me sorprende, o sea, hay una maldita señal de radiación Bueno, papá, reactor número 5 por ahí, ¿eh? ¿Qué pasaba en ese reactor? No se ha enviado como un audio súper extraño Ha enviado un audio de 22 segundos A ver Es su hermano, mi tío Que no hablan desde hace mucho 5 hijos tiene 4 hermanas Y un hermano Papá, ¿tú sabes algo de esto? Yo es el primer que escucho Papá, no me mientas, ¿tú sabes algo de mis 5 hermanos perdidos? Nicho no sé Papá, si yo te veo la cara esa de que me estás mintiendo 100% ¿Y por qué no habéis estado ocultando esa información? 18 malditos años de mi vida No, porque no habíamos hablado ¿Pero dónde viven? ¿Aquí en Chernobyl? ¿Quieres ir a Kiev, abandonar ya a Chernobyl y ir a conocer a mis hermanos? No, ¿tú eres ahí? Que yo que sí o que no Me voy Me voy a ver a mis malditos hermanos de parte de mi tío A ver, pensándolo fríamente Es que en Chernobyl hemos descubierto absolutamente la verdad sobre su padre O sea, mi abuelo Hemos visitado un montón de sitios El reactor número 5 Hemos visto también desde cerca, cerca, cerca El reactor número 4 Por lo cual, Mafia Rusa, creo que es hora de abandonar Chernobyl Me ha encantado muchísimo, muchísimo, pero que muchísimo estar aquí Pero creo que es la hora Y creo que es más interesante Ir a ver a mis malditos 5 hermanos perdidos O como se diga en español Jamás pensaría que tengo 5 hermanos De Chernobyl o algo así Acabamos de salir de la zona por fin de exclusión Y ahora sí que sí, con muchas ganas vamos a conocer a mis malditos hermanitos Y Mafia Rusa, estamos aquí ya por fin con mi madre La cosa es que mis 5 primos, si no me equivoco, son un primo Y después tenemos 4 literalmente primas ¿De cuántos años? 8, 6, 4 y 2, si no me equivoco O sea, una diferencia de 2 años cada uno Más o menos, mis tías están totalmente locos los que lo han criado Una de ellas se llama Cristi, que se llama básicamente Cristina Que creo que es la chica pequeña, ¿no? La de 2 años efectivamente Después tenemos a Veranica Que es básicamente Verónica en español Que tiene 4 años, un poquito más mayor que Cristina La siguiente, si no me equivoco, se llama Dasha Que es Daria, que así es como se llama en ruso Que es la de los 6 años O sea, una de las más mayores, pero la más mayor se llama Kacha Kacha, que es básicamente Katrina en ruso Y es la chica, la chica jefa, por así decirlo Aquí viene el hombre de la familia El más fuerte, el más feroz Y el que más literalmente las tiene controladas A todas, pobre niño, que es el único en la familia Que es chico Y se llama... ¡Alexander! ¡Sasha! Perfecto En este, mira, lo pone aquí en pequeñito Es el único que lo pone aquí en pequeñito Que es Sasha Alexander en ruso O sea, que yo creo que a los niños les van a encantar estos malditos regalos Por lo cual, Mafia Rusa, hoy va a ser un día muy especial Sobre todo para mí y sobre todo para vosotros Creo que hoy va a ser un día para recordar toda la vida La cosa, mamá, es... ¿Dónde está tu maldito hermano, mi tío? ¿Dónde está, por favor? Estamos esperando Estamos esperando Creo que esa es la única cosa que mi madre sabe decir en español Estamos esperando ¿Ese es mi tío? ¡Ese es mi tío! ¡Ese es mi tío! ¿Sí o no? Sí, sí, efectivamente ¡Ese es mi tío! Madre mía, tú Llevamos el maletero más famoso de toda España Bueno, de toda Ucrania, por así decirlo Aquí mi madre es la hada de los regalos Básicamente lleva todos los malditos regalos para todos los niños ¡Entramos, entramos, entramos! Se supone que es esta puerta Así que vamos a llamar al timbre ya Se supone que ya ha llamado, ¿no? Sí Estoy nervioso ¿Entraste, tío? ¿Entraste? ¿Son todos mis malditos hermanos perdidos de Chernobyl? Literal no entiendo nada ¡Hay 200.000 putos niños! Sinceramente no entiendo nada ¡Sien, привет! ¡Sien, привет! Vale Entonces, ahora necesito saber ¿Quién es quién? ¿Tú, mis hermanos? ¿Dos, tres? ¿Tú, siestras? Vale, ¿quién? ¿Uno, dos, tres, cuatro y cinco? Y entonces, ¿quién cojan todos esos niños? ¡Drujías! ¡Ah, que son amigos! ¡Vale, mis hermanos y siestras! Vale, he dicho que salgan Porque si no, tenemos complicaciones Bastante grandes Y aquí yo me lio, o sea, aquí ya tengo Mamá, yo aquí ya no sé ni quién es quién Entonces Y aquí Vale, perfecto, vale Más o menos me sitúo A ver, todo el mundo está emocionadísimo Con los regalos ya, así que creo que Es la hora de darlos ya oficialmente El primero a quien se lo damos Para Alexandra ¿Quieres dárselo al más grande, no? Sí Vale, pues perfecto Que creo que es su cumpleaños número 11 Número 11, uuuh, interesante ¡Aplausos! A ver, ya lo tengo yo que es bastante raro, mira ya empezamos con las hermanas que vienen Ojo Sí, creo que esta es Cristina No lo sé Oh Ah, también es una batalla de, de como se llama, de barcos Es que entre el ruso y yo ya, personalmente yo me lio ya La siguiente es la chica más grande, básicamente Kacha y Katerina Esto, para ti Yo te veo Creo que Verónica es la que más me ha enganchado a mí sin ningún tipo de duda la que más me quiere Dasha 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 Y el otro más Bueno, ahora es turno de Daria, de Dasha Básicamente, mirad, fijaros las dos hermanas ¿Qué? Es que se parecen una maldita locura Pero es que es increíble Ay, entonces tú, me chico O sea, un bolsito Ya estás empezando por aquí a malentear, ¿no? Mira, mira, Dasha se ha sentado ya en mi silla O sea, es sin duda la que más me quiere Los chavales ya están jugando aquí A lo que viene a ser lo que le hemos regalado al grandísimo de Sasha Vale, yo sinceramente ya no sé ni por dónde cruzar Ya está, ya empieza Ya empieza aquí la niña, la niña de todas las niñas Mira, mira, ya se ha puesto feliz Ya se ha puesto feliz, claro Cuando hay que darle los regalos Yo ya no sé ni a quién le estoy hablando Le acabo de decir que es muy buen color Y no me acabo de hacer ni caso Es que, a ver, es normal Son niños que al final que son muy pequeños Que al final no saben ni que yo existo Que ha venido un tío con una cámara súper grande Súper extraña Y le está regalando aquí un montonazo de cosas Porque es al final totalmente normal, ¿sabéis? Me voy a ir de aquí porque es que no sé ni ya lo que están empezando a comer los niños Y bueno, Mafia Rusa, ha sido un día increíble He conocido a mis cinco hermanos de Chernobyl Cuatro hermanitas y el hermano mayor que hoy era su cumpleaños número 11 Por eso habían tantos niños ¿Mamá, te ha gustado? Muchísimo ¿Sí? Pues muchísimas gracias, Mafia Rusa, por ver este increíble vídeo A mí personalmente me ha flipado grabarlo Me ha flipado conocer a gente que yo no conocía Y pues obviamente que me conozcan a mí también Muchísimas, porque muchísimas gracias por ver este vídeo Por dejar vuestro like De suscribirse Hoy ha sido un día súper, pero que súper épico Desde Chernobyl hasta Kiev Hasta conocer a mis malditos hermanitos Despidiendo el vlog en un jodido maldito ascensor Así que, Mafia Rusa, muchísimas, porque muchísimas gracias por ver este vlog Yo soy Barta, aquí está mi madre Y adiós ¡Suscríbete al canal!